Está con nosotros la senadora Marta Márquez por Aguascalientes, bienvenida Marta, ¿qué tal? Alberto, muchas gracias, un gusto estar aquí contigo y gracias, gracias por este espacio. Cuéntanos cuáles son las acciones relevantes en el último año de tu ejercicio. Bueno, pues estamos informándole a las familias de Aguascalientes en tres ejes, seguridad, familia y agua. El más urgente, porque ayer inició la difusión de mi quinto informe de actividades, sigue siendo el problema más sentido de las familias de Aguascalientes, el agua, el agua. Entonces, presenté una iniciativa para que se garantice 50 litros de agua por familia al día, que esto es lo que marca la Organización Mundial de la Salud como mínimo para, como derecho humano. Entonces, bueno, el municipio debería de ir hacia cumplir ese objetivo. Una realidad… ¿Por persona o por familia? Es por familia, por familia, por hogar, por familia. No, perdón, sí es por persona, porque son 50 litros, sí. Una cubeta de 40 litros, dos garrafones, se me hacía poco para la familia. Sí, o 200 por hogar, es lo que establece. Bueno, presentamos esa iniciativa. En materia de seguridad, muy importante, yo creo que es la segunda necesidad más sentida también de las familias. Ayer visitamos pensadores mexicanos y nos refieren al tema de la inseguridad. También en Cañada Onda, inseguridad. Es insuficiente los policías que hay en Aguascalientes, es insuficiente la organización que se tiene y piden más patrullaje, mayor seguridad. Presenté una iniciativa que me pidió justo un policía municipal, que es que los policías municipales, estatales, de la Guardia Nacional puedan retirarse a los 20 años de servicio. Esto de repente como que no le hace lógica a la gente, pero sí, sí es importante. Si un policía se dedica 20 años con ahínco, con ímpetu, con honestidad, bien preparado, podemos tener mejores resultados. Esto es lo que propuse. Y en materia de familia, recordar que en el Estado cada día hay menos recursos para vivienda. La vivienda es lo que anhela toda familia. Y eso también nos lo encontramos en las calles de Aguascalientes. Entonces, que sea más fácil acceder a un crédito de vivienda de cualquier forma, de cualquier tipo. Lamentablemente, los ciudadanos se sienten, pues, sí, no en comodidad con el Infonavit, hay que decirlo. No en comodidad. Pues en el Instituto de Vivienda del Estado no hay créditos. A todo mundo le dicen que no. La verdad es que no hay recursos. Sé que la gobernadora entregó 100 departamentos, algo así. Y yo lo que le digo al ciudadano en la calle es, a ver, dígales en el Instituto de Vivienda que lo anoten, que le den un folio, que le digan cuándo. Puede ser en dos o tres años. Eso no es mucho para esperar recibir un crédito de vivienda, que al final es un crédito, Alberto. Sí, no se la van a regalar, se la van a vender. Nada más estaba pensando cuál será el ingreso de esas personas para poder pagar una casa. Es decir, puedes pagar mil al mes o algo así. Porque yo veo que hay gente que de plano no gana ni o no tiene para aspirar a pagar. Ya no, digamos, una vivienda, sino la cuota anual voluntaria de la escuela primaria pública de sus hijos. Exacto. Entonces, dice, si no tienen para eso, o tienen que readecuar su economía. Hay gente que gasta en cerveza y en cigarros lo que podría invertir en mil pesos al mes de una vivienda. También hay ser realistas. Entonces, está interesante la iniciativa, pues, en esto de acceso a la vivienda. ¿Por dónde va? ¿Por la federación? ¿Por el Estado? Por todos lados. Por la federación. Todas las iniciativas que presentamos en el Senado, pues, son en el ámbito federal. Es una modificación para que el Infonavit, cualquier, incluso los bancos, o sea, cualquier institución que pueda dar un crédito, priorice a la familia. Ese es el sentido de la iniciativa. Entonces, con eso cubres las tres factores que mencionas, o frentes, que es agua, seguridad y familia. Esas son de tus principales acciones. Y de estas iniciativas que mencionas, ¿están en qué? ¿Cuál es su estatus? Sí, el estatus, bueno, es que fueron recibidas apenas en el Senado. Están en comisiones, en distintas comisiones. No hay, no han sido dictaminadas. La senadora Lucía Trasviña de Morena, que es presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, ella me ha apoyado para que la iniciativa avance. La de seguridad pública, ella me respalda para que se apruebe, lave bien, pues, esta iniciativa, toda la de jubilación a los 20 años, que además incluye también la capacitación. Eso es fundamental. Aquí en el Estado, bueno, pues, crearon una universidad del policía. Ahí se está duplicando. No sé si desaparecieron el instituto de... El instituto de... El de los policías. El IESPA. Le cambiaron de nombre y ahora es universidad. Entonces, bueno, pues, viene siendo, pues, como lo mismo. Espero que sea mejor, pero sí también va en el sentido de que los policías estén bien capacitados y, sobre todo, respeto también a sus derechos y que estén en mejores condiciones salariales y laborales. Estoy viendo las cachuchas que portas en esta... Yo le podría llamar... ¿Cómo le puedo llamar? Difusión. Difusión de informe. Sí. Es color rosa, pero en una apareces con... Ah, pues, en la blusa aparece tinto. ¿Estás en... Ahorita es morena o cómo es tu situación? Sí. O simpatizante con ellos o afiliada con... ¿Cómo se maneja eso en el Senado? Sí, no estoy afiliada, no estoy afiliada a ningún partido político hasta hoy. Pertenezco, integro el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, como lo hice desde que decidí salir del PAN. Tengo, ya van a ser casi dos años, en noviembre se cumplen dos años de mi renuncia al PAN y de mi adhesión, pues, legislativa a la bancada del PT. Vamos a ir en equipo, morena, PT y verde. Es correcto. Entonces, por eso estos colores, igual al que traigo hoy... Hoy traes la blusa tinto. El linda de, pues, de morena. Iremos con morena. ¿Algo que se es agregar, Marta? Pues, agradecerte, agradecerte tu espacio y sobre todo decirle a los ciudadanos que es un informe de a pie, es un informe casa por casa, espero estar en tu domicilio. No es un informe como los políticos tradicionales, en donde llevas gente, acarreas gente, en donde gastas mucho dinero. Yo lo que gasté, pues, lo voy a gastar en algunos espectaculares, en volantes y en ir a caminar el estado de Aguascalientes. Bien hecho. Gracias. Bienvenida, Marta Márquez, senadora por Aguascalientes.